Hola muy buenas, bueno hoy en día la mayoría o mucha gente usa el ordenador para grabar pues videotutoriales como estoy haciendo yo, para grabar gameplays de juegos y luego pues compartirlo a través de las redes sociales, subirlo a youtube y demás. Hoy voy a explicaros una herramienta que trae windows 10 muy útil que seguramente pues bastante gente no conozca y que permite tanto capturar la pantalla e imágenes como capturar video y audio sin necesidad de instalar pues programas como pueden ser Camtasia u otros programas que son de pago y permiten hacer esto mismo, entonces os voy a explicar como lo tendríamos que hacer, tenemos que abrir primero la tienda de windows y la aplicación que nos va a ayudar a hacer esto es xbox, suele venir por defecto instalada en windows 10, lo que pasa es que bueno yo por ejemplo la había desinstalado y luego pues a raíz de leer un poquito en internet e informarme la he instalado, como se instala? pues bueno simplemente escribís xbox, le dais a buscar y es la aplicación que pone xbox a secas, esta de xbox one, avatares xbox, xbox beta, no, sería esta la oficial vale? la de xbox, aquí ya me marca que la tengo instalada pero bueno en caso de que no la tuvierais simplemente hacer clic como he hecho yo y en vez de abrir aquí os aparecerá instalar, esperáis un poquito que ocupa unos 60 megas y ya sola se descarga y se instala, como hacemos las capturas? pues muy fácil, abrimos el programa xbox que lo podemos buscar aquí en todas las aplicaciones, aquí lo tenemos o en el cuadro de búsqueda como siempre escribimos xbox más rápido y le abrimos, este sería el programa, aquí ya nos dice al abrirlo pulsa win g para abrir la barra de juego, vale? pues le hacemos caso, damos a la tecla de windows y a la g y que es lo que vemos? pues aquí tenemos la opción de capturar, cual es el problema? en este caso que no voy a poder haceros una demostración de como se graba video porque mi equipo es un equipo portátil y la tarjeta gráfica que tienen no es compatible para grabar video, si lo intento de hecho esto sería para realizar capturas de imágenes y esto sería para grabar video, si yo intento grabar, aquí me dice este ordenador no cumple los requisitos, le doy de más información y me abre una ventana de internet y aquí nos explica un poquito requisitos de hardware de game DVR que es como se llama realmente, aquí abajo ya veis que tiene que tener una de estas tarjetas gráficas, en este caso mi equipo no lo cumple pero bueno podéis seguir este video tutorial y si vuestro equipo tiene una de esas tarjetas gráficas vais a poder grabar sin problemas y aprovechar una opción muy interesante de este programa que es lo que si que puedo hacer? pues capturas, entonces por ejemplo para hacer una captura si pincho windows G y le doy aquí, ya me sale aquí que se acaba de realizar una captura donde tengo esas capturas? pues las puedo ver a través del programa entrando aquí aquí veis la captura que acabo de hacer y la puedo compartir directamente desde aquí en las redes sociales o puedo abrir la carpeta, aquí lo tenéis, donde se guardan tanto las capturas de imágenes como de videos? pues dentro de mi usuario en la carpeta videos, aquí tenéis una carpeta que se llama capturas y aquí tendréis todo, tanto las imágenes como los videos, los videos por defecto se graban en mp4 pero podemos entrar en la configuración y aquí pues cambiar un poquito las especificaciones en las que se graban los videos y demás para acceder a este tipo de configuración en vez de aquí, que aquí lo que estamos configurando es las redes sociales a la hora de compartir videos y demás, lo que tendríamos que hacer sería pinchar la tecla de windows G y entrar en esta configuración, aquí es donde le decimos pues eso, la longitud máxima que va a tener ese video, en que formato lo queremos, el formato de audio, las diferentes calidades y demás, entonces pues bueno, os animo un poquito que uséis esta aplicación si es que os interesa grabar videos o capturar imagen y bueno si tenéis dudas o cosas simplemente lo comentáis en los comentarios y os intentaremos resolver cualquiera de nosotros las dudas, un saludito, agudo